Salmo 81 Bondad de Dios y perversidad de Israel Aclamen a Dios nuestra fuerza, vitoreen al Dios de Jacob. Canten, toquen el tamboril, la cítara armoniosa y el arpa. Toquen la trompeta en el novilunio, en el plenilunio que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma que impuso a José al salir del país de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Abre la boca que te la llena. Retiré la carga de sus hombros. Sus manos abandonaron la espuerta. Gritaste en la angustia y te libré. Te respondí desde el refugio tolante. Te probé en las aguas de Meribah. Escucha, pueblo mío, que te amonesto. Israel, ojalá me escucharas. No tendrás un Dios extraño, ni adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no me obedeció. Los entregué a su corazón obstinado. Caminaron según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y anduviera Israel por mis caminos. En un instante humillaría a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada para siempre. Lo alimentaría con el mejor trigo. Lo saciaría de miel silvestre. El Espíritu, el amor, el Espíritu, el amor.